Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Richard Martínez, Ministro de Economía. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, Ministro. Muy buenos días, Liz. Un saludo a la audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar acá. Como ya lo mencionaba, pues en el Legislativo se debate en este momento el proyecto de ley de crecimiento económica con opiniones divididas. Unos que consideran que con ciertos cambios podría ser, sí, lo que el país requiere en este momento, versus otros que consideran que dentro de este proyecto económico la mayoría de cosas van encaminados, por decirlo de alguna manera, a meterle la mano en el bolsillo nuevamente a los ecuatorianos. Y en medio de todo esto, usted ha hecho un llamado a que en ciertos puntos se deje la demagogia de lado y más bien se lo haga el análisis de una manera técnica objetiva. ¿Por qué califica usted de demagogia a quizás aquellos pronunciamientos que dicen no estar de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo en esta materia? Gracias, Liz. Yo creo que es positivo, antes que nada, destacar que hay bloques y bancadas, incluso de oposición, que ven en el proyecto de ley una oportunidad para perfeccionar ciertas cosas, mejorar y avanzar en el debate. De eso se trata la democracia. El Ejecutivo envía un proyecto de ley que tiene que ser debatido, que tiene que ser argumentado, contraargumentado, encontrar puntos de mejora y sobre esa base avanzar en el tratamiento y en el procesamiento de esta ley. Claro, me refiero a la demagogia cuando vemos que hoy el grupo correísta claramente empieza a criticar ciertas cosas que ellos mismos promovieron. Entonces, encuentra uno un discurso bastante limitado con argumentos que no son sostenibles y que más bien van hacia temas de orden mucho más político, general, que no tienen ningún sustento. Que el documento es demasiado extenso, que tiene 400 artículos, entonces hay que archivarlo. Eso no tiene ninguna fundamentación, ni técnica económica, ni jurídica. En consecuencia, creemos que allí hay un claro intento por bloquear un proyecto de ley que le es favorable a la producción, que le es favorable al emprendimiento. Si creemos que... Bueno, pero de hecho, no solamente sería ministro de la bancada correísta, no está la bancada social cristiana, que también desde ahora, pues, deja ver su postura de rechazar este proyecto. Por otro lado, desde el sector empresarial, se dice que Richard Martínez habría cambiado su postura ya una vez enviado este proyecto. Y, de manera general, lo califican quizás como una ley que va más a castigar que a reactivar. ¿Le preocupa que estas voces cobren mayor respaldo al interior de la Asamblea? Bueno, habrá que ver qué sucede en el interior de la Asamblea, Liz. Sí, nosotros estamos actuando con responsabilidad y haciendo lo correcto, no lo que le conviene a tal o cual persona o a tal o cual grupo de interés, sino lo que le conviene a todo el país. Mi forma de pensar, evidentemente, no ha cambiado. Ciertamente, la diferencia es que hoy no respondo a una representación gremial, sino que mi responsabilidad es integral con todo el país. Y esa responsabilidad obliga a tomar decisiones que pudieran ver afectados ciertos intereses puntuales. Pero también, yo debo decir con optimismo, que hay muchos empresarios, de hecho estuvimos reunidos con varios de ellos la semana anterior, que están de acuerdo con lo que se está haciendo, porque ven un balance en el proyecto de ley. Y que han hecho ciertas observaciones para perfeccionarlo. ¿Ven un balance por qué? ¿Por qué? Porque ¿a quién se le ocurre que se pueda archivar un proyecto de ley que elimina el anticipo de impuesto a la renta, que elimina la obligatoriedad de 100 mil agentes de retención que hoy están obligados a hacer aquello, que establece un mecanismo de devolución automática para los exportadores, para garantizarles más competitividad, que corrige problemas en el sector bananero, que corrige problemas en el sector floricultor, que establece un mecanismo de facilitación para los microemprendedores, que también les garantiza regresar a la normalidad a 9 mil estudiantes que obtuvieron créditos y que con esta ley pueden ver condonados esos intereses, esas multas y esos recargos. Todo eso se establece en el proyecto de ley. Entonces me parece que no es una posición sensata, ese es nuestro punto de vista, respetamos los diferentes, pero nos parece que no es una posición sensata este momento ir a una solicitud extrema de que se archive el proyecto de ley cuando hay todas estas cosas que son altamente positivas. A eso sumémosle que hay reducción del IVA para equipo del sector agrícola, a eso sumémosle que hay reducción del IVA para los insumos médicos para las personas que tienen diabetes. Todo eso está en el proyecto de ley y cuando se habla de que se le mete la mano al bolsillo a los ciudadanos, yo creo que hay que hacer una reflexión mucho más profunda sobre este tema. Nosotros no estamos desconociendo que la ley tiene un componente de recaudación, pero es un componente de recaudación que en nuestra opinión se puede asimilar. Una empresa que factura un millón de dólares tiene que contribuir con mil dólares. Repito, una empresa que tiene un millón de dólares de facturación debe contribuir con mil dólares. Y ese efecto es para las empresas que tienen más de un millón de dólares de facturación. Creemos que eso es administrable en este momento en el que se necesita el soporte de todos. El gobierno tiene que hacer su parte, también solicitamos una contribución a las personas que más tienen, y evidentemente nosotros tenemos que garantizar que esos recursos sean usados de la manera más eficiente. Y otro dato, Liz, si uno analiza la reducción o la eliminación de la posibilidad de deducirse los gastos personales para personas que tienen más de 100 mil dólares de ingresos netos, son ingresos netos, estamos hablando de que en promedio las personas que tienen entre 100 mil y 200 mil dólares de ingresos netos, tienen un ingreso neto de 143 mil dólares. Si llevamos eso a los ingresos brutos, es decir, sin descontar los gastos que son inherentes a su actividad económica, estamos hablando de personas naturales que tienen ingresos brutos promedio por 493 mil dólares. Esas son las cifras que nosotros tenemos en función de la información que reportan los contribuyentes. En consecuencia, creemos que es un esfuerzo que sí se puede hacer en este momento, al igual que lo hace el Estado cuando en la proforma genera una reducción de la masa salarial, una reducción de los bienes y servicios para incrementar la inversión y para incrementar también las transferencias para protección social. Ahora, precisamente eso, Ministro, se acaba de resumir quizás lo que muchos consideran lo positivo de este proyecto de ley económica y los puntos que preocupan también, pero esta es una proforma que, como dicen algunos, pues entre ingresos y gastos sigue manteniendo un déficit de más de 3 mil millones de dólares. Usted ha hablado de la reducción de la masa salarial, del salario en un 4,8%, pero también se habla de, dentro de esto, de esta otra medida que es la focalización de los subsidios. Y eso, al mencionarlo, dejaría entrever que hay un avance en ese diálogo. Pero, ¿hacia dónde se apunta también en ese sentido una vez que ya no se recaudarían los 1.500 millones que estaban previstos, sino menos de la mitad? Y cuando surgen algunas, hay algunas propuestas sobre la mesa. Una de ellas es que quizás primero se inicie por la focalización de la gasolina extra, después se pasó al diésel. ¿Por dónde va la cosa en ese sentido, Ministro? ¿Cuál ven ustedes como medida viable? Sí, gracias. Usted ha hecho referencia, Liz, a la proforma. Y creo que es importante mencionar que la proforma no es un fin en sí mismo, es un medio. Es un medio para viabilizar tanto las necesidades de las personas más vulnerables en la atención de los servicios que tiene que darle el Estado, pero también para garantizar un desarrollo productivo y un crecimiento económico armónico. Porque la mejor forma de garantizar un futuro esperanzador para las personas con menos recursos es a través del empleo, el empleo productivo, la innovación, el emprendimiento, todo aquello que estamos fomentando con la ley de crecimiento económico. Esta proforma tiene varios hitos que son importantes de destacar. Primero, una reducción en el gasto corriente que no se ha visto en los años anteriores, es decir, el Estado hace un esfuerzo casa adentro. Eso se revierte en más recursos para la inversión en infraestructura, para la inversión en educación y en salud, conforme lo establece la regla constitucional. En cuanto al tema de subsidios, nosotros hemos establecido efectivamente una meta cercana a los 700.653.000 concretamente por este concepto. Es una meta naturalmente inferior a los 1.500.000 que tenía el decreto 883 detrás. ¿Por qué? Porque consideramos que el mecanismo de focalización tiene que irse implementando con el pasar de los días. Porque hay sistemas informáticos que tienen que pasarse por pruebas piloto, hay sistemas de información que tienen que levantarse, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se está dialogando. Concretamente usted hacía referencia justamente a este diálogo. Creo que hay noticias positivas allí también. La semana anterior, el gobierno nacional tuvo una reunión muy productiva con jóvenes estudiantes del sector público y de las universidades públicas y de las universidades privadas, con los gremios de los transportistas, con los gremios de los conductores, con los artesanos, con las cámaras de la producción, con los microempresarios, con las centrales sindicales, con las juntas parroquiales, etcétera. Fue un diálogo con más de 50 organizaciones de toda la sociedad ecuatoriana. ¿Qué es lo positivo de aquello? Que hay un consenso generalizado en que debe darse una focalización. Usted ha mencionado un mecanismo de focalización. Dividir entre aquello que corresponde al subsidio al diésel y aquello que corresponde al subsidio a la gasolina. Por una razón, que en el caso de la gasolina, el uso está más vinculado al uso de transporte personal. Sin embargo, allí sí hay ciertas particularidades que han sido alertadas. La primera de ellas es que hay camionetas de trabajo, particularmente en el área rural, que podrían verse afectadas si es que se retira el subsidio. En consecuencia, la alternativa que se ha planteado es que focalicemos para que aquellas camionetas que utilizan gasolina no se vean afectadas por una focalización de los subsidios. Y allí creo que hay un consenso importante. En el caso del diésel... ¿Pero cuándo...? Sí. No, le decía, ¿cuándo habrá ya una respuesta? Quizás, ministro, porque hace unos días atrás hablábamos con el secretario de la presidencia, con el señor José Augusto Briones, y él decía que quizás para los primeros días de noviembre. Mire, yo creo que en esto es de... Muchas veces puede resultar perjudicial anticipar una fecha, porque justamente hay que guardar un balance entre la necesidad de construir y tener este consenso y la necesidad de los recursos fiscales. Nosotros creemos que este momento debe primar la búsqueda del consenso, y si eso tiene que tardar unos días más, pues lo vamos a tomar. Lo que sí nos vamos a tomar esos días. Lo que sí no se puede dilatar esta decisión mucho tiempo, porque la necesidad de recursos fiscales, que ya están establecidos en la proforma, es evidente. En consecuencia, para nosotros, en las próximas semanas habrá un espacio de trabajo muy práctico ya sobre la base de estos criterios transversales que se han emitido en estas distintas reuniones. No queremos alimentar el contrabando, no queremos alimentar con el subsidio a las personas que están por fuera de la ley en actividades ilícitas en la fabricación de sustancias estupefacientes, ¿no es cierto? Tampoco queremos que el subsidio vaya en mayor medida a las personas que más tienen. Si uno compara un galón de un combustible que está subsidiado, que lo consume una persona pobre frente a una persona de altos ingresos, el subsidio es exactamente el mismo, pero la persona que tiene altos ingresos seguramente va a consumir más. En consecuencia, le estamos dando más a esa persona. Y eso no queremos. Y adicionalmente hay un componente que no se ha discutido a profundidad, pero que es importante ponerlo sobre la mesa, que es el componente ambiental. Todas las políticas públicas a nivel mundial, a nivel global, todos los indicadores y las metas globales de desarrollo apuntan hacia una reducción y hacia desincentivos para el consumo de este tipo de combustibles. La realidad es que durante los últimos diez años y algo más hemos subsidiado cerca de cuarenta mil millones de dólares que se hubiera podido hacer con esos recursos para transferirlos en un concepto de justicia con los más pobres y garantizar que tengan herramientas para salir de ese estado de pobreza. Esa es la voluntad del gobierno ecuatoriano y tenemos que irlo haciendo conforme vayan avanzando los acuerdos y los consensos en este punto. Ahora, también le apunta el gobierno una vez más a recaudar dos mil millones de dólares, era la cifra, a través de la monetización de algunos activos. Hay algunos que están ahí como CNT, las hidroeléctricas, Coca-Cola, Sinclair y Sopladora, se habla del Banco del Pacífico. ¿Cuál es la proyección para así poder dar paso a esto, que no se ha logrado concretar como era el plan inicial, que se dé paso durante este año? Ya estamos a punto de terminar el dos mil diecinueve. Sí, efectivamente, este es un año en el que también se preveyó esa estimación. Lamentablemente, por diversas circunstancias, ha sido complejo ir destrabando todos los temas de orden jurídico, de orden administrativo que están detrás de cada uno de estos activos. Y adicionalmente, una vez que el activo esté listo, hay un proceso que es llevarlo al mercado, buscar las mejores firmas para que puedan actuar con esa delegación del Estado para monetizar esos activos. Pero este año no ha sido un año en el que no se haya trabajado. Y en consecuencia, todo el trabajo que se ha realizado y todo el esfuerzo ya va madurando de tal manera que nosotros tenemos mucho optimismo en que el año dos mil veinte se puedan concretar esos procesos de monetización. En el caso de Sopladora, es un activo que está bastante avanzado, cuya monetización nos permitirá tener algo más de setecientos millones de dólares. Todo esto va a depender de las condiciones del mercado y de cómo se trabaje el proceso propiamente de estructuración de la monetización de ese activo. Pero ya está en una fase bastante avanzada. En el caso del Banco del Pacífico, importante mencionar que el proceso ha avanzado de una manera mucho más acelerada. De hecho, ya se entregó a una firma que va a hacer todo el proceso de venta del activo, porque en ese caso sí se puede hacer una venta dado que es un activo de funcionamiento privado, de estructura jurídica privada en manos del sector público. Pero ya se ha adjudicado una empresa para que haga ese proceso. Estimamos que el proceso de valoración estará listo a finales de enero y luego eso va a salir al mercado para garantizar nuevamente mucha transparencia y que pueda ser un activo que sea atractivo para el mercado. Y los otros que usted ha mencionado, está el CNT, Coca-Cola. En el CNT también hay un proceso, ya se adjudicó a una empresa el mandato para que haga la valoración de activos y luego la posterior salida al mercado. En los otros casos todavía hay que seguir trabajando en estos aspectos de orden jurídico y administrativo que he mencionado, que son temas internos que tienen que resolverse para tener el activo a punta. Ministro, está acabando hace un tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle que mientras el gobierno busca tener ingresos mediante las cosas que hemos aquí mencionado, surge esa contrapropuesta por parte de la CONAI en la que ellos plantean como puntos principales la reducción del IVA en el 10%, el grabar con un impuesto los activos y patrimonio de quienes más tienen, como dicen ellos. Me gustaría conocer cuál es su opinión respecto a esa contrapropuesta que lanzan desde la CONAI. Nosotros creemos que es una propuesta que no tiene el sentido de política económica que busca el gobierno nacional, porque afecta la proyección de inversión privada, afecta la proyección de crecimiento. Una cosa es tener un mecanismo de progresividad en el cual las personas que más tienen más pagan, y otra cosa es castigar fuertemente a esa inversión privada en el mediano y en el largo plazo. Entonces, eso podrá ser pan para hoy, hambre para mañana. Son conceptos muy diferentes. La línea es una línea que hay que partirla sobre la base de la sostenibilidad de las decisiones. Lo que se establece en ese documento son una serie de decisiones que más adelante van a atentar contra la inversión privada. Hay algunos temas con los cuales se puede trabajar, por ejemplo, mayor acceso a crédito. De hecho, el gobierno ya tiene lista la propuesta para ampliar el crédito a una tasa de interés preferencial a través de la banca pública y mejora de la productividad en el agro, en la ruralidad. Sobre eso nosotros hemos venido trabajando, vamos a seguir trabajando. Se han intensificado los trabajos en estas semanas por parte del Ministerio de Agricultura, pero en términos conceptuales nosotros creemos que el camino es un camino de más emprendimiento, de más innovación, de apertura hacia el sector privado, de justicia también con las personas que menos tienen a través de los servicios que presta el Estado. Es decir, un desarrollo económico integral, armonizado y sostenible. Y concluyo preguntándole y pidiéndole una respuesta breve, Ministro, sobre si tal y como se ha planteado esta Ley de Crecimiento Económico, ¿eso garantiza el continuar contando con el apoyo de los organismos multilaterales de crédito y por ende descartar el tener que adquirir nueva deuda? Mire, el apoyo de los organismos multilaterales es también financiamiento y eso hay que tenerlo muy presente. Nosotros no hemos desconocido desde el primer día el hecho de que el Ecuador necesita todavía seguirse financiando hasta ir reduciendo su déficit. El déficit tiene que ser financiado y en la medida en que se vaya reduciendo igual necesita financiamiento. La diferencia es para qué nos financiamos, para salir de esa zona del déficit o para no tomar las decisiones correctas. Nosotros estamos financiando justamente para salir de esa zona del déficit. Si uno piensa en el estimado general de la Ley de Crecimiento Económico en el objetivo que son 700 millones, pues eso va a hacer que el déficit se reduzca el próximo año y que podamos invertir más. Al margen de aquello, el tipo de financiamiento también es importante. El financiamiento de los multilaterales, el próximo año superará los 2.600 millones de dólares, es un financiamiento de muy largo plazo, de tasas muy bajas y que tiene periodos de gracia importantes. Hay créditos, por ejemplo, con el Banco Mundial o con el BID, que son a 25, 30 años, con 2, 3 años de gracia, hasta 7 años de gracia, con tasas de interés que no superan el 3,5%. Entonces, eso va a reducir también las presiones para el servicio de la deuda a futuro. Estamos cambiando la trayectoria de financiamiento, dándole mucha más calidad y sostenibilidad. Insisto, este es un tema muy importante, Liz, la sostenibilidad de las cuentas fiscales y de la economía en su conjunto a largo plazo. Quiero agradecerle, Ministro, su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos vamos a ir a una pausa. A regresar del corte ya nos acompañará aquí, está ya, de hecho, en el estudio en Guayaquín, el economista Alberto Acosta. Junto a él continuaremos analizando el proyecto de ley de crecimiento económico que se debate en la Asamblea Nacional. Ya regresamos.